Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTB, su primer café informativo en la televisión. Recuerden, la aplicación es muy sencillo descargarlo, así como usted descargó el WhatsApp, así como descargó, porque hay gente que descarga que si aplicaciones para modificar las fotos y todo, igualito, no, solamente que usted pone EBTB, descarga la aplicación por 0.99 al mes, 9.99 todo el año, pero lo mejor, usted la descarga aquí y su familia en Venezuela lo puede usar gratis, porque con el cerco informativo, el blackout informativo que hay allá, qué bueno que nosotros podemos hacerlo acá por menos de un dólar al mes y la familia nuestra en Venezuela gratis. ¿Ven EBTB? Maravilloso. Bien, amigos, yo tengo que hablarles justamente de si usted quiere hacer un envío a Venezuela y les ponía como ejemplo esta semana el tema de la gente que por lo que está ocurriendo con la pandemia quiere enviar que si gel, desinfectante, mascarilla, guantes, y bueno, y es una cajita pequeña, pues todo eso cabe en una cajita pequeña. Ah, pero hay quien quiere, porque tiene una empresa en Venezuela, compró una maquinaria aquí y la quiere mandar para Venezuela, Aguacate Express, porque Aguacate Express le garantiza a usted no solamente el envío, sino la seguridad en su envío, la puntualidad, la seriedad, le da una herramienta tecnológica que le permite hacerle lo que llaman el tracking, usted puede hacerle seguimiento, desde que usted deja su envío, su carga allí en nuestros warehouses, en nuestros galpones, hasta que llegan a Venezuela. Y no solamente estamos aquí en la ciudad de Miami, nosotros estamos conscientes que la diáspora venezolana está, y valga la expresión, regada por todas partes. Aquí en Florida estamos en Orlando y en algunas ciudades vecinas, aquí en el condado de Miami-Dade, en el condado de Broward, pero también estamos en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Filadelfia. Entre en nuestro sitio en internet y allí va a conseguir las direcciones de las oficinas receptoras de Aguacate Express. Somos líderes en envíos aéreos y marítimos. Y ya se lo dije, desde una medicina, hay que no consigo las pastillas, usted las consiguió aquí y se las envió a su familiar, en Venezuela, en una cajita chiquita y llega cuando tiene que llegar. Por eso yo les recomiendo que llamen al teléfono que aparece en pantalla, el de Aguacate Express, reciba toda la información, vea nuestras promociones en las redes sociales, porque de pronto usted puede hacer el envío desde su casa o desde su oficina. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Gracias, gracias a mis amigos, a Johnny, que siempre está pendiente del programa y que cuando tiene una promoción nueva nos informa. Vamos a entrar ya en el segmento de conversación y yo quiero darle las gracias a Martín Rodil por aceptar nuestra invitación. Creo que prácticamente durante este año no habíamos podido conversar, ya lo tienen ustedes en pantalla de BTV, como ustedes saben, él es experto en seguridad global, en lucha antiterrorista, es un extraordinario analista y siempre que conversamos con él nos da noticias. Martín, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por tu invitación, un placer como siempre estar en tu programa. Gracias, te damos nosotros a ti por disponer de este tiempo para conversar con la audiencia. Vamos a conversar por algo puntual, pero después quiero que desarrollemos el tema de la política de Estado, de los Estados Unidos, frente a lo que ocurre en Venezuela. Al régimen venezolano ya quedó descartado, quedó dicho el tema de que aquellos que pensaban que un día iban a amanecer unos marines en Miraflores iban a agarrar a Maduro y lo iban a traer en pijama para Guantánamo, eso por lo menos no se ve en el panorama. Y si existe, no lo sabemos. Pero si existe un tema del cerco diplomático, de la persecución a las actividades criminales, que desde esa organización criminal llamada régimen venezolano, se están haciendo. Y el caso de Alex Saab es bastante puntual. Yo quisiera que nos dieras, Martín, a la audiencia y a nosotros tu lectura sobre lo que está ocurriendo. Nos decía ayer, Kastocando, y discúlpame lo largo de la exposición, nos decía que por lo que se está entendiendo, Cabo Verde quiere cumplir con todos los requisitos para que después no se diga que se le violaron todos los procesos, que no se fue a tal instancia, y el hombre viene para acá y ya se están vendiendo las entradas en preventa para el concierto. Efectivamente, Carlos. Totalmente de acuerdo. Mira, el caso de Alex Saab, Alex Saab al final encuadra en una fotografía mucho más grande que es la política de la administración Biden que podemos hablar después sobre cómo vemos ese tema en relación incluso a la política del presidente Trump, del expresidente Trump. Mira, el caso de Alex Saab, el régimen venezolano, como todos sabemos, ha maniobrado, ha hecho todo lo posible por evitar que Cabo Verde extradite a esta persona a Estados Unidos. Periódicos como el Miami Herald han publicado incluso notas donde se ha visto a los familiares de algunos jueces de Cabo Verde que han viajado a Venezuela vía San Vincent y las Granadinas en negociaciones de medianoche para ver si sobornaban a jueces y han intentado todo para lograr que por vía de sobornos del sistema judicial como ellos hacen en Venezuela, en Cabo Verde se lograra que este señor fuera liberado. Han encontrado un gran problema. Cabo Verde es un país chiquitito, una isla de África muy pequeña, pero que se caracteriza por tener unas instituciones en medio del panorama africano muy fuertes y bastante sólidas y lo estamos viendo con los resultados del proceso legal al cual él está sometido. Yo estoy de acuerdo que Cabo Verde ha cuidado mucho con todos los procedimientos para evitar que el equipo legal de defensa del señor Alex Saab pueda decir, ah, bueno, a mi cliente se le violó esto y esto y esto y por lo tanto no procede la extradición. Pero yo creo que quienes están más interesados en que se cumpla todo el proceso de forma como está escrito en el papel, en las leyes de Cabo Verde es Estados Unidos, porque ahí es donde se podría presentar un problema con Alex Saab. Si hubiese habido una violación en los procedimientos de extradición de Cabo Verde, porque el equipo legal de Alex Saab en Estados Unidos podría en una corte federal aquí en la Florida poder retar y destruir el caso de la Fiscalía Americana contra Alex Saab si hubiese habido algún vicio o alguna falta en el proceso de extradición. Entonces, la Fiscalía del Sur de la Florida es en todo caso la que yo creo está más interesada en que se cumplan todos los procedimientos legales que establece la ley en Cabo Verde para evitarse un problema innecesario donde el equipo legal eventualmente de Alex Saab pueda usar eso para lograr destruir el caso en el momento que se lleve a cabo. Ahora bien, a él aparentemente le queda un solo recurso en Cabo Verde que es la apelación a la Corte Constitucional que los expertos legales en Cabo Verde consideran prácticamente un esfuerzo que no va a dar ningún fruto positivo para la causa. Te interrumpo Martín en ese punto entre otras cosas porque lo que se va a apelar ante la Corte Constitucional es que no le ha sido reconocida su inmunidad diplomática y ya está más que claro que a él se les ocurrió designarlo como diplomático una vez que ya había sido capturado. Vamos a estar claros al final del día esa es una estrategia legal que lo que quiere es un solo objetivo comprar tiempo dos meses más para ver si ellos pueden aumentar la cantidad de dinero que ofrecen que están diciendo de sobornos a los funcionarios en Cabo Verde a ver si algún funcionario está dispuesto a dejarse seducir por esas cantidades y lograr una salida del personaje de la cárcel allá. Eso en realidad. Ahora bien, no solamente Cabo Verde hay que reconocerle que hay unas instituciones en medio del contexto africano bastante consolidada sólida y seria pero adicionalmente sigue teniendo la presión del gobierno de Estados Unidos que la tuvo durante la administración Trump y la está teniendo durante la administración Biden y aquí es un problema que tiene el chavismo para entender que en Estados Unidos la separación de poderes es real y que uno de los problemas más grandes que ellos tienen es que ellos se imaginaban que con una administración Biden un poco menos agresiva hacia Venezuela y que ellos identifican como una administración de izquierda cosa que se podría discutir en otro programa sobre eso pero que no es así iba a ser mucho más condescendiente con este proceso para los intereses de ellos pues se encontraron que el Departamento de Justicia de la administración Biden no ha cambiado un milímetro la política hacia la petición de extradición de este criminal y y el gobierno de Cabo Verde lo sabe y lo entiende de esa manera y no quiere comprarse un problema innecesario con el gobierno de Estados Unidos violándose lo que la ley establece que es que procede procede la extradición como decidió la Corte Suprema el día viernes vamos al escenario que se cumple con ese requisito por llamarlo de alguna forma que está pendiente que es esperar la decisión de esta apelación que fue introducida por el equipo legal de Alex Saab ante la Corte Constitucional de Cabo Verde ya está lista el avión de la DEA esperando al señor Saab lo del señor es un formalismo del lenguaje para traerlo a los Estados Unidos aterriza en el hangar una vez aquí como te decía yo al principio y yo sé que suena chiste pero es medio chiste y es medio verdad ya las entradas están vendidas para el concierto va a cantar Alex Saab es decir eso que él dijo en una entrevista estando detenido allá en Cabo Verde no espere la justicia americana que yo colabore con ellos yo no tengo nada que decirles esa es una postura porque cree que te van a soltar pero una vez que estás aquí la única manera de poder conseguir una reducción de la pena es cantando yo quisiera que al regreso de la pausa habláramos de eso hay concierto no hay concierto vale la pena comprar las entradas al regreso con Martín Rodríguez mis queridos amigos